O sea, que ha sido un éxito la tercera dosis. Hasta ayer, 85.570 personas habían recibido la tercera dosis o refuerzo. Con más de 2.000 unidades administradas, el centro de la UAS es uno de los más concurridos. Desde el 1 de julio que iniciamos, tenemos un aproximado de 2.000 personas con tercera dosis en el centro. ¿Y la primera y la segunda? La segunda sigue igual. O sea, todo el que tiene su primera dosis inoculada, viene en busca de su segunda dosis. Y la primera ha sido un poquito rezagada. Con la primera dosis hay 5.226.723 personas y 3.547.663 ya tienen la segunda. Esto es fundamental para garantizar que el país pronto pueda volver de nuevo a la normalidad total. Y que podamos abrazarnos, podamos recibir nuestras clases en nuestro pupitre. Y le deseo a los demás que se vacunen. Que la única solución de salir de la pandemia es la vacuna. No hay otra. Los vacunados manifiestan su deseo de volver a la normalidad. Muchos como Héctor Méndez quieren devolver los abrazos robados por la pandemia a sus seres queridos. Bueno, yo digo que es muy importante la vacuna. Ya casi todos estamos vacunados, vamos a poder venir más pronto a la escuela o a la universidad. Bueno, sí, me trae nostalgia de que entré a la universidad que tenía ya como un año sin venir. Y yo también dije, wow, cuánto tiempo. Quisiera volver de nuevo. Aunque con una ligera disminución, las lluvias no impidieron la jornada de vacunación en los centros del Gran Santo Domingo. Siladis Aquino, RNN.